Nuevamente ha quedado evidenciado en nuestro país la extrema pobreza y esto se ve este día con el fallecimiento de un menor de edad que se encontraba trabajando a orillas de la carretera llenando baches, esto es un trabajo para ellos, pues ellos se toman la tarea de venir y llenar el mal estado de las carreteras que por supuesto ni siquiera deberían de estar como están, pero ellos vienen y tratan de resolver esta situación para que las personas que van transitando les dejen dinero y esto lo hacen porque no tienen que comer, no tienen comida en casa, no tienen empleo los padres, es una situación bastante crítica. Bastante crítica Alejandra, Julio Rivera Clavería y Julio Talamonti están con nosotros para analizar este tema. Talamonti, empezamos contigo aquí en el set a mi izquierda. Muchísimas gracias Andrea, Alejandra, Julio Rivera Clavería, es un honor, pero sobre todo para usted, saludo televidente de Todo Noticias. Vean, hoy el tema tiene un título que dice víctimas de la explotación laboral, acá en esta tarde, vamos a ver si realmente esto es parte de explotación laboral o es parte de otro de los grandes fragelos que tiene nuestro país. Y para ello quisiera preguntarle, estimado Julio Rivera Clavería, ¿explotación laboral o qué es? No, yo creo que como Alejandra muy bien lo planteó, creo que es un problema de pobreza. Guatemala tiene un nivel de pobreza del 59.3% de la población, entre pobreza y pobreza extrema. Por lo tanto, este tipo de situaciones se producen lamentablemente y se ven lamentablemente en todo el país. Desgraciadamente hoy muere un niño arrollado por un trailer, producto precisamente de ver qué posibilidades tenía de ganar unos centavos para comer. Yo creo que esto no puede ser identificado como explotación laboral. No, yo no lo veo desde esa perspectiva. Pobreza el problema. Les voy a dar un dato, Andri y Alejandra, antes de un cuestionamiento de parte de ustedes. ¿Saben cómo es que se utilizan a estos niños? Generalmente ahora se ubican en la carretera, ponen unas cuantas piedras dentro de estos baches. Cuando se retiran, quitan las piedras para que el día de mañana nuevamente las vuelvan a poner. Entonces, así está funcionando esta situación. ¿Qué les parece? Talamonti, eso iba yo a comentar. Y cuando uno va en las rutas hacia afuera de la ciudad capital, hay espacios muy pequeños en donde hay baches en la carretera y están las personas poniendo tierra con niños y piedras. Pero al día siguiente vienes de regreso del mismo pueblo y están en el mismo lugar tapando los mismos hoyos. Y vas una semana después en el mismo lugar, o sea que los mismos hoyos utilizan para extraer algunos centavos. ¿Esto a qué se debe entonces? ¿A la pobreza realmente? Sí, es un problema de pobreza. Hay una manera de hacer algunos centavos, ¿no? Sí, la realidad uno no puede tapar el sol con un dedo. Y la realidad es que esto es un síntoma de los altos niveles de pobreza del país. Y además lo ve uno constantemente y no solo en la carretera, en la carretera al Pacífico, también en la carretera al occidente del país. Es decir, esas rutas son las rutas donde más se ve este tipo de actividad. Al contrario que en la parte del oriente del país uno no ve este tipo de situaciones cuando uno recorre estas áreas. Es bien interesante, aunque también allá hay personas sumamente pobres, pero que son niños que se dedican a un trabajo puramente en la tierra, de campo, de apoyo a la familia. Por lo tanto son situaciones distintas, pero todas producto de hambre. Y que en realidad exponen la vida porque ellos están exponiendo de una manera bastante drástica ante esa situación. Recién viajamos a Cobán con la familia y observábamos que de punta a punta se ponen dos menores de edad, con un lazo lo agarran y se quitan hasta que uno les da dinero para poder pasar. Porque resulta que lo ponen justo, están de un lado de la carretera, detienen un lazo y en medio pues está el bache que ellos ya han llenado previamente. Y uno les tiene que dar dinero para ellos bajar el lazo y uno poder pasar. Entonces es un riesgo muy grande, viene alguien con alta velocidad, pasa con el... los niños pueden ser incluso arrastrados en ese momento. Entonces la vida de los menores se está viendo en riesgo, pero aquí quizá el problema más grande sea qué se está haciendo para evitar esto, para evitar que los menores se pongan en riesgo de esta manera. Y dónde están los padres también, porque tienen que tener a los padres de respaldo que se están trabajando, que están en casa atendiendo a los otros cuatro hermanitos. Es que el gran problema es que la pobreza, cuando se vive en esos niveles de pobreza, los padres tienen que ver cómo hacen para procurar un tiempo de comida. Por lo tanto no se dedican a cuidar a los niños, sino realmente a ver cómo hacen para poder conseguir por lo menos un tiempo de comida. Y aquí quisiera preguntar, estimado Julio Rivera Clavería, lo siguiente. Usted nos daba una cifra alarmante en el tema de pobreza. 59.3. Imagínate, Andri, pero fíjense algo, Julio, y fuera de las personas que están en esa pobreza, por debajo de la línea de pobreza, están las personas que viven en una situación paupérrima. ¿Qué tan real es esto en Guatemala? Así es. Por lo menos ese es el último dato de Encovi. Por lo tanto son datos oficiales que son los que nosotros tenemos que utilizar, porque son datos que nos han sido proporcionados de manera oficial. Así es. Y yo lo creo, creo que esto es un tema en el que efectivamente hay que involucrarse, pero no es un tema únicamente de gobierno, es un tema de sociedad, en la que todos tenemos que hacer un esfuerzo por atajar y contener esa condición de pobreza. Y aquí voy con Andri y Alejandra, porque una de las primeras cosas que miramos con lo que decía el licenciado Rivera Clavería es lo siguiente. Cuando las familias en Guatemala son más pobres, resulta que más hijos tienen. ¿Qué opinión les merece esto, Andri y Alejandra? Bueno, precisamente a eso iba, que estamos viendo familias extensas con muchos hijos, aún cinco hijos, seis hijos, tienen que salir a trabajar los menores para poder ayudar al mantener a los hermanitos que vienen. Es una situación que no sé si se puede llamar cultural o incluso social y que a pesar de que los esfuerzos se han realizado para que la mujer se cuide y evite tener hijo, esto no se ha logrado. Pero incluso, lo hablamos aquí en su momento, que se necesita también intervención de las iglesias, que pueden hacer una excelente labor justo para evitar esta situación. En el tema especialmente de la reproducción sexual. Y ahí es donde yo iba a preguntarle a usted, estimado Julio Rivera Clavería, usted que suele recorrer el país, digamos, constantemente, estando fuera de la ciudad de Guatemala y andando en el interior. Señor, este tema que Alejandra decía es muy sensible y es el punto central de la plática de hoy. Además de iglesias, ¿qué se puede hacer para tratar de erradicar la pobreza extrema y la paupérrima que decía Talamonti en el país? Yo creo que hay que revisar qué ejes podríamos utilizar para mejorar las condiciones de vida en el área rural. Y tenemos que voltear la vista al área rural y a las áreas marginales. Porque el gran problema es que una cosa es la economía urbana de los departamentos del país y otra cosa es la economía rural. Son cosas completamente diferentes, son dos economías diferentes en un mismo país. Y es que uno al salir de Guatemala y llegar al interior de nuestro país se da cuenta de la realidad y que al final nosotros estamos viviendo en una burbuja. Es correcto. Y ya a manera de conclusión, Julio Rivera Clavería, después Talamonti cierra el programa. ¿Es posible una Guatemala distinta entonces? ¿Qué habría que hacer después de todo lo que se habló aquí? Yo creo que es posible una Guatemala distinta y una Guatemala diferente. En primer lugar, tenemos que revisar y replantear un modelo económico que permita que todos los guatemaltecos tengamos oportunidades. Quien las aproveche más o quien las aproveche menos, eso es otros 100 pesos. Pero las oportunidades de educación, de trabajo, de salud, de vivienda y de condiciones de vida tienen que ser por igual para todos los guatemaltecos. Hoy esta tarde hemos visto acá, perdón, Andri, una situación dramática. Definitivamente la pobreza es un gran catalizador para muchos de nuestros problemas sociales. Si queremos combatir inclusive problemas de los cuales ya hemos hablado acá, como ustedes lo saben, como el surgimiento de las maras y esto tan lamentable como es esta muerte de este niño, algo de lo que hay que ponerle prioridad y mucho interés es el combate a la pobreza. Pero también usted allá en casa, por favor, y aquí como lo decía bien Andri y Alejandra, hombre, las iglesias también a poner las barbas en remojo en el sentido de que no podemos tener los hijos que Dios nos mande. Hay que planificar y hay que hacerlo bien con mucha responsabilidad. Así que Andri, Alejandra, Julio Rivera Clavería y sobre todo usted, televidente TN23, qué honor. Gracias por haber estado con nosotros, Julio Rivera Clavería. Es un gusto tenerlo en este espacio, Julio Talamonti, como todas las tardes, abordando estos temas de interés nacional, de interés social y por supuesto también un llamado a la población guatemalteca a tomar mucha atención, a poner atención en estos temas y en estas situaciones que realmente son problemas muy grandes que tiene el país y si usted ve a estos menores y los puede ayudar, pues haga.